Son las hechiceras, son las hechiceras, las brujas, quien pregunta, aquí les traemos al emperador Monty Puck, él es del reino de Tabasco, es un perro, que interesante criatura, se ve muy lindo, no, lo quieren robar, para hacerle sopa, no, Ojos de Puck, Ojos de Puck, Ojos de Puck, cola torcida, que chido, nos gusta mucho lo típico, lo que hacen, todo su vestuario, la vestimenta de todos, ¿cómo te llamas tú? Osomara, Osomara, ¿y tú? Daria, Victoria, Alina, ¿y quién es la jefa de ustedes? Por supuesto que yo, wow, ¿y cuál es tu hechizo favorito? El de la venganza, wow, ¿ustedes también pueden hacer volver a alguien piedra? Oh no, para nada, eso es un terreno de medusa, no, sí, ¿cuál es entonces el hechizo más fuerte de ustedes? El hechizo más fuerte que estamos creando en estos momentos, es para hendir a este reino en oscuridad infinita, será grandioso, deberías venir a verlo, ¿A qué hora va a empezar eso? En los momentos, ocho y media Ocho y media Y ustedes son las malvadas brujas Así Claro ¿Y cómo se llama su clan? ¿Qué es eso? ¿Nombre? ¿Un clan? ¿Un clan? Nosotras somos una que la reina Sí Ok, ok, entonces Aquí el emperador Monty Puck, desde el reino de Tabasco, viene a presenciar su acto, porque él se quiere quedar con este reino ¡Perfecto! Será muy bien Entonces, Monty Puck, ¿ustedes están con el emperador Monty Puck? ¡Claro que sí! Hola, querido, precioso, qué hermoso Cuidado tu sueño Peso, ¿eh? ¡Ay, es perfecto! ¡Ay, es divino! Mira de la lengua ¡Oh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabrá mejor que los niños? No para nada Tal vez lo podemos ocupar para perseguir niños O poner el alma de alguien Que escompa a los niños 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 Monty Puck quiere volver a esconder Monty, con sus nuevo ecuaces Con sus nuevas ecuaces Las malditas brujas El aquelarre del reino de Casa Vega Ahora Monty quiere ser el rey de este castillo Brujas, su risita No gegen la cutia Que escompa a los niños Pero ponen y todo No No